Cuando trabajamos con capas tenemos las opciones habituales, las herramientas habituales que solemos usar, pero muchas veces tenemos muchas más opciones que tiene el programa que no nos acordamos o que no sabemos simplemente que existen y por defecto no usamos opciones que son muy interesantes. Captor One en la paleta de capas tiene los tres puntitos que es el botón que me da acceso a las opciones de configuración, de refinamiento, de mejora de lo que son las capas. Vamos a verlo. En esta imagen por ejemplo tenemos la capa fondo y dos capas más, es decir, la foto en la capa fondo con los ajustes que pueda tener más una capa que es cielo y otra capa que es degradado cielo. Fíjate que de entrada la capa original tiene unos pequeños ajustes por curva, la capa cielo tiene una selección sobre el cielo y le aplica un poquito más de azul y en la capa degradado cielo lo que ahora aplica es un desvanecimiento con un degradado para enfatizar más el cielo. Vamos a ver las opciones de las capas adicionales. En la paleta capas tenemos los puntos suspensivos y si pulsamos de entrada tenemos eliminar máscara, con lo cual si este degradado no me conviene elimino la máscara y lo que he hecho es dejo los ajustes igual, pero no están aplicados a ninguna selección. Vamos a repetir, volvemos al punto anterior y activamos con la tecla M la selección de la máscara, es decir, la zona seleccionada. Fíjate que en rojo me aparece la zona en la que se está aplicando este degradado. Si no me convence o en lugar de un degradado quiero aplicar un filtro radial o el pincel o cualquier otra zona, lo que puedo hacer es los ajustes ya me van bien pero no los quiero aplicados en esta zona. Fíjate que veo la máscara en color rojo. Si voy a los puntos suspensivos y le digo eliminar máscara, desaparece la zona roja, es decir, la zona de selección. Los ajustes continúan estando aplicados pero no se aplican a ninguna zona. Si ahora, por ejemplo, cojo un pincel con un tamaño enorme y aplico una zona y escondo la selección, estos ajustes ahora se están aplicando igualmente en la zona que acabo de pintar. Si tampoco me convence, vuelvo a los puntos suspensivos, le digo eliminar máscara y decido, por ejemplo, aplicar un filtro radial. Y lo desplazo hacia la zona que me interesa. Fíjate que de nuevo, con los mismos ajustes, aplican este desvanecimiento de luz, esté degradado pero de forma radial del centro hacia el exterior. En el centro no se aplica y se va aplicando en el exterior de la imagen. Más opciones que tengo. Invertir máscara. Yo lo que quiero es justamente esto pero al revés. Quiero la parte más oscura en el centro. En este caso, si no me convence, vuelvo a invertirla y vuelvo a recuperar el valor que tenía anteriormente. Vamos a ver otra opción y la combinaremos con la opción anterior. Quiero seleccionar el juguete de esta foto. Pero imagínate que no tienes en tu versión de Capture One el pincel mágico. O simplemente quieres usar el pincel. ¿Qué es más fácil? Seleccionar el objeto con colores y luminosidades cambiantes o seleccionar el fondo que es de color y de luz mucho más uniforme. Es más fácil seleccionar el fondo y usar la opción anterior de invertir máscara una vez lo tengas seleccionado. Vamos a seleccionar las opciones de pincel. Vamos a decirle máscara automática, un tamaño más o menos grande, el flujo al 100%, la opacidad al 100% y la dureza baja. Activamos la visualización, visualizar máscara siempre y empezamos a pintar con la redonda exterior pisando el juguete. Pero la interior que no lo llegue a pisar para que la máscara automática pueda detectar el cambio y no seleccione la zona distinta que cubre del círculo interior al círculo exterior. Empezamos a pintar. Al soltar calcula la máscara automática. Volvemos a repasar para irnos acercando más. Y vamos a por el otro lado. Ahora cerramos la parte exterior de la foto. Vamos a los puntos suspensivos y le decimos rellenar máscara. Esto lo que hace es llenar las zonas que han quedado vacías. Si no queda completamente tapado, lo acabamos de pintar para asegurarnos que esta zona quede bien cubierta. Con un pincel más pequeño, ahora repasaremos los bordes interiores. Ya lo tengo seleccionado. Pero yo lo que quiero no es seleccionar el fondo, que es lo que tengo ahora. Lo que quiero es invertirlo. Lo que voy a hacer es, vamos a los puntos suspensivos, y le digo invertir máscara. Ahora ya tengo el juguete seleccionado. Ya, por ejemplo, puedo bajar la saturación, cambiar los colores y hacerlo algo más cálido, y trabajar sobre esta zona sin afectar al resto de la imagen. Ahora imagínate que el juguete ya lo tengo bien, pero ahora quiero escurecer el fondo para no volver a hacer la selección y volverlo a invertir. Como ya tengo hecha la selección en la capa juguete, voy a activarla y veo que está seleccionada la zona que me interesa. Me interesa justamente esto, pero al revés. Para no volver a repetirlo, lo que voy a hacer es crear una nueva capa de ajuste vacía. Esta capa le pondremos de nombre fondo. Y ahora lo que haremos es copiar la máscara, es decir, la zona seleccionada de la capa juguete, en la capa fondo e invertirla. De esta forma aprovechamos el trabajo que ya tenemos hecho sin tener que repetirlo. Vamos a los puntos suspensivos. Le decimos copiar la máscara de la capa juguete. Fíjate que la capa fondo está desactivada porque es la propia capa. Ya la tenemos copiada, pero ahora tenemos la misma selección tanto en juguete como en fondo. Lo que necesitamos es invertirla de nuevo. Vamos a los puntos suspensivos y le decimos invertir máscara. Ahora ya tenemos la capa seleccionada, a la que podemos rebajar ligeramente la exposición. Aumentamos, por ejemplo, la claridad y rebajamos la estructura. Con esto hemos modificado la imagen, trabajando el juguete y el fondo de forma separada. Rasterizar máscara. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos una máscara, es decir, una selección editable, esta selección, para que deje de ser editable, tengo que rasterizarla. Esto implica que ya no será modificable por la propia herramienta, lo que lo convierte directamente en una pintura, digamos, como si hubiera cogido el pincel y lo hubiera seleccionado o lo hubiera pintado con el propio pincel. Vamos a ver un ejemplo. Seleccionamos, por ejemplo, el filtro radial. Lo giramos. Lo ampliamos un poco. Y este filtro, activamos la tecla M, me muestra que actúa sobre toda la imagen, excepto la galleta. Yo lo que quiero es al revés, trabajar sobre la galleta. Primero vamos a invertir la máscara. Al invertir la máscara, la selección continúa siendo editable. La puedo continuar modificando con la propia herramienta. Si yo ahora voy al pincel y quiero seleccionar otra galleta, me dice que primero tengo que rasterizar la capa para que ya no sea editable. De momento no lo haré. Le digo cancelar. Si yo ahora en lugar de ir con el pincel, digo, bueno, pues hago otro degradado a otra galleta, ¿qué sucede? Que pierdo la anterior, siempre y cuando trabaje en la misma capa. Si lo hago en una capa nueva, tendré cada galleta en una capa separada. Pero si lo que me interesa, volvemos un paso atrás, es mantener esta galleta y añadir otras galletas, esto por el momento no puedo hacerlo. No puedo añadir más degradados a una misma capa. Para ello lo que tengo que hacer es rasterizar la capa. Esto lo puedo hacer directamente cuando pulso el pincel y ya me dice si la quiero rasterizar o lo puedo hacer manualmente. Con las opciones de los puntos suspensivos le puedo decir rasterizar máscara, que es lo mismo. Una vez la tengo rasterizada, aunque seleccione la herramienta de degradado radial, ya no puedo modificar este degradado. Está rasterizado. Es decir, ya no es editable. No implica que no pueda continuar modificando la selección, añadiendo más zonas o quitando con el borrador de esta edición. Pero lo que no puedo hacer es usar la herramienta que he usado para hacer esta selección y modificarla. Pero si ahora quiero con el pincel usar un pincel más o menos pequeño y pintar no tengo ningún problema. Si quisiera añadir un degradado, ¿qué pasaría? Que perdería esta selección porque volvería a ser una capa editable. Mientras sea una capa editable con esta herramienta, solo funciona con esta herramienta. No puedo mezclarlo con el pincel. De nuevo, si voy al pincel, me pide que rasterice la capa. Si le digo rasterizar la capa, ahora puedo añadir la otra galleta. Pero ya no puedo editar la selección del degradado con la herramienta del degradado. Puedo continuar pintando otras zonas con un pincel más suave, más grande, más pequeño, pero no puedo estirar o mover el degradado que ya he hecho porque está rasterizado. Ya no está editable. Lo mismo pasaría si ahora que la capa está rasterizada, es decir, que no está configurada con la opción del degradado. Me voy al filtro radial y vuelvo a hacer un filtro radial. Pierde toda la otra configuración. Esto lo que hace es que esta nueva selección anula todas las anteriores. Y la que prevalece es la nueva selección con la herramienta editable. En este caso, el filtro radial. Ahora vamos a ver las opciones avanzadas de mejorar las máscaras. Tenemos dos formas de hacerlo. Por ejemplo, pintamos con el pincel de nuevo una galleta y esta selección que he hecho de entrada irá en función del tamaño del pincel, la dureza, opacidad y flujo. Pero independientemente de los ajustes que haya usado para hacer esta selección, puedo mejorar o puedo modificar la selección en sí. Si, por ejemplo, vamos a los puntos suspensivos y le digo máscara pluma, máscara pluma lo que va a hacer es desenfocar esta selección, desenfocar esta máscara. Si no ves muy clara la diferencia, pasa la visualización a escala de grises y ahora volvemos a hacer lo mismo. Vamos a máscara pluma y fíjate que lo que está haciendo es que el borde de la selección, es decir, la zona seleccionada donde actúan los ajustes, respecto a la zona negra donde no actúan los ajustes, hay un degradado. Este degradado, por defecto, es lo que tenga aplicado con el pincel o con la herramienta de selección que haya usado. Pero si aumento el radio, lo que hago es aplicarle un desenfoque adicional a esta zona. Esto es muy útil en una fotografía como esta o en un retrato, en el cual quiero que el valor se desvanezca para que no quede muy claro lo que he hecho en una zona. Por ejemplo, vamos a dar un poco más de luminosidad. Si ahora continúo pintando otras galletas, puedo ir aplicando este valor de más luminosidad a las otras galletas. Otra opción de mejorar las máscaras es la opción de refinar máscara. Esta opción actúa de una forma distinta. Podemos verlo directamente mostrando la máscara. Fíjate que ahora todas las galletas quedan rojas y prácticamente desaparece del contorno. Vamos a desactivarlo y vamos a verlo también en escala de grises. Volvemos a activar la función de refinar máscara. Fíjate, acero es el valor original que ya hemos aplicado máscara pluma, que ya hemos desenfocado la máscara. A partir de este valor podemos concentrar más la selección con refinar máscara. Refinar máscara, ¿qué es lo que está haciendo? Está buscando bordes en la selección que cambien la textura o la luminosidad a partir de los cuales interpreta que ya no querré aplicar ese valor y cuando encuentra diferencias los excluye, haciendo lo que sería, por decirlo así, como una máscara inteligente. Hace una selección refinada o avanzada o inteligente, llámalo como quieras, en la cual intenta solo aplicarse a los productos, objetos que estoy seleccionando y lo que en el exterior queda más diferente intenta no seleccionarlo. Algunos elementos puede considerar que los valores son parecidos y los puede incluir, pero muchos elementos, por ejemplo, que tienen mucha diferencia como el chocolate o las galletas, los excluye, de forma que consigo una selección mucho más precisa. Fíjate que ahora, vamos a ver el antes, esto era con la opción máscara pluma, es decir, desenfocando la selección y esto es con refinar máscara. Se expande la selección pero de forma concentrada en lo que son en este caso las galletas, con lo cual consigo selecciones mucho más avanzadas de una forma tremendamente rápida y fácil. Más opciones tendríamos intervalo de luma, que esto ya tenemos una lección correspondiente que te explico cómo hacer. A partir de una selección quedarnos con los valores de luminosidad de una escena, ya sean los valores de luz medios, zonas de altas luces o zonas de bajas luces y a partir de esa selección puedo aplicar los ajustes que sean correspondientes. Por último, nos queda por ver las opciones que tenemos para guardar una capa que he realizado ajustes como un estilo o como un estilo de pincel. En esta fotografía vamos a desactivar las capas, vemos la capa fondo, activamos el antes y el después. Fíjate que no tiene ningún ajuste aplicado en la capa fondo, es decir, en la propia imagen y tenemos realizados los ajustes directamente en las capas. En la capa pared, fíjate que tenemos seleccionada esta pared y vemos los ajustes que hacen resaltar la textura de la piedra. En verde, hemos cambiado el color de la vegetación, hemos bajado un poco la saturación y hemos añadido un poquito de amarillo para hacer un color más creíble, quizá más bonito o menos bonito, pero más creíble. Y en cielo hemos aplicado una recuperación del tema del cielo. Si, por ejemplo, yo los ajustes de pared, fíjate que tengo varias opciones aplicadas, quiero guardarlo como un estilo para aplicarlo posteriormente, primero selecciono esta capa, me voy a los puntos suspensivos y le digo guardar ajustes como estilo. Lo que haré es guardar los ajustes de esta capa como un estilo. Y además me dice qué ajustes tiene esta capa. Con lo cual, si exposición, por ejemplo, no lo quiero guardar, lo desactivaría. En este caso, dejo todos los ajustes y todos estos ajustes que están marcados los va a guardar en un estilo. Le digo guardar y le pongo un nombre que es pared de piedra. Ya lo tengo guardado. Ahora en otra fotografía lo podré aplicar directamente en la propia foto o aplicarlo directamente en una capa. Ahora que tengo guardado un estilo, lo puedo aplicar a una capa, por ejemplo. Primero, en una imagen creo una capa de ajuste llena o bien en una capa selecciono la zona que me interesa. ponemos el mismo nombre y vamos a los puntos suspensivos para pegarle el estilo directamente que hemos creado anteriormente de pared piedra. Ya lo tenemos aplicado. Fíjate, la imagen directamente y con los ajustes aplicados en una nueva capa. La selección del verde quiero guardarlo como un estilo de pincel. Por lo tanto, cualquier imagen que tenga este verde podría aplicarle con el pincel directamente este color. Para ello, selecciono la capa, puntos suspensivos y le digo guardar ajustes como estilo de pincel. Y aquí de nuevo me dice qué ajustes tiene puestos. Incluso las opciones que tengo actualmente en el pincel por si las quiero guardar directamente. Fíjate que lo que hace directamente es cambiar la saturación y el balance de blanco. Le digo guardar y le pondré verde realista. Ya lo tengo guardado. Ahora sí me voy a los estilos de pincel personalizados. Fíjate que ya lo tengo disponible para pintar directamente con este pincel. Como puedes ver las opciones que tenemos en las capas son mucho más completas de lo que puedan parecer directamente cuando veo las herramientas disponibles. Tengo estas herramientas pero además tengo opciones avanzadas, opciones más completas que me permiten perfeccionar las selecciones, guardar los ajustes directamente para aplicarlo posteriormente, etc. Con lo cual amplío mucho las posibilidades de Capture One para trabajar con las capas. Con lo que amplío mucho las posibilidades que tiene Capture One para trabajar con las capas. de Capture One de Capture One de Capture One de Capture One